buenas cómo están vamos al punto en este caso vamos a cambiar de rama vamos a ir navegando entre las diferentes ramas que tenemos para eso vamos primero a visualizar las ramas que encontramos que hayamos creado en nuestro repositorio en este caso fíjense que yo tengo la rama main y la rama de prueba entonces cómo nos movemos entre ramas básicamente con el comando git checkout y el nombre de la rama yo quiero ir en este caso a la rama de prueba git checkout prueba fíjense que ahí estoy en esta rama y obviamente acá podría realizar justamente mis agregaciones de archivos mis commits de los nuevos archivos que yo creé acá y nos van a modificar obviamente la rama principal la rama main si quiero volver obviamente voy a ejecutar el mismo comando git checkout pero en este caso para ir a la rama main fíjense que tenemos justamente al lado de lo que es la ruta que estuvimos en prueba y ahora estamos nuevamente en main bien espero que les sirva no te olvides de darle like suscribirte y nos vemos la próxima muchas gracias no te olvides de darle like si 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 te olvides